Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente linda? Hoy nos encontramos en la ciudad de Puno. Así que, este video se trata de un corte de pelo en esta hermosa ciudad de Puno. En este video hemos tenido un pequeño inconveniente. Esa partecita quisiera que me comprendan, mis queridos amigos y amigas. Bueno, ¿cuál es el inconveniente que hemos tenido? Primero, es cuando nosotros ingresamos a grabar este video a ese local, pues nos damos con una sorpresa de que había baja iluminación, recontra baja iluminación. Entonces, pues, un video con una baja iluminación no sale nítido. Porque nosotros siempre vamos a otros locales, a diferentes locales a grabar videos, el corte de pelo, bautismo, matrimonio, etc. Siempre, mayormente, hay una buena iluminación. Bueno, pero en este local, creo que hemos caído un poquito, que hemos fracasado, así como podemos decir, que había totalmente bajo iluminación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo le dije a mi señor camarógrafo, comenzamos a grabar. Y, pues, la otra sorpresa que me doy, mi señor camarógrafo se acaba de olvidar su reflector. Reflector, escucha que, ¿qué hacemos? Reflector, mae, me dice. Yo le digo, pues, ¿qué hacemos a nosotros? Ya no grabaremos. Y justo me encuentro ahí, con los amigos que me conocen. Hola, Roger, ¿qué tal Roger? Ya que comienza a grabar de una vez. Y los otros ya están terminando cortar el cabello. Los demás también, los demás señores también están bailando. Entonces, ¿qué hacemos? Ya fue. Grabamos nomás y comenzamos a grabar. Como la iluminación también en el local está recontra bajísimo, casi oscuro, así como en estos momentos, que lo estoy preparando el video, así como podemos ver, por ejemplo, aquí, mira, más o menos que se nota, podemos decir, por aquí está oscuro, por aquí no se notan las caras, lo que están bailando, por aquí la marina está cortando, y por aquí también ya están en el conteo del dinero, y tampoco se nota tan nítido, ¿no? Entonces, esa parte quisiera que me comprendan. Este video, pues, y no va a ser completo. No va a ser completo. Solamente los partes que se notan, los partes, lo más que se note, esa parte nomás vamos a subirlo. Y a mí siempre me gusta entrevistar en cualquier compromiso que voy, en corte de pelo, en matrimonios, los costumbres, las tradiciones, Entonces, en este video también lo he entrevistado, entonces no quisiera defraudarles a ellos. Por eso este videíto lo vamos a hacer cortísimo, no más cortísimo, no más cortísimo, para que ustedes puedan ver más o menos cómo va a salir más o menos sin iluminación, con iluminación recontrabajísima. Así que, suscríbanse al canal, compartan el video, y regálame tu like, que tanto me gusta. Entonces, vamos a proceder a ver. A ver, ¿con cuánto? La empresaria corta con 300 parrillas, por si acaso, ¿ah? Así es que prepárense, prepárense. 100.000 dólares, gracias. Ahí está el bariño del 50, gracias, gracias. Por ahí te viene el empresario, hombre soltero, y el hombre de la plata, por ahí. A ver, la secretaria corta ahora, tiene que encontrar, por si acaso, cuidado con el tipo de carter, ¿sí? 100.000 dólares, soltera, empresaria, empresaria, con cuatro casas, caramba, cuatro carros, por ahí tienes, ¿cómo te dicen? ¡Muchas gracias! Síganse mi cariño, síganse, síganse mi cariño. Síganse mi cariño, no más. ¿Con ese ladito, con quién estamos? A ver. Señorita Pilar. Y la señorita Pilar. A ver. A ver, a Pilar, caramba. Y la señorita Pilar, el representante del vaso de leche. A ver, ¿con cuánto? 100.000 dólares, ¿sá? Ahí está la señorita Pilar. Por acá tenemos más empresarios, ¿sá? Con la militar abuelita, la chuspa abuelita. Y se van llevando la mejor rana de Vicuña, y da la exportación. Y ahora, con quién estamos? Eric. Buena Eric, ahí está Eric, el empresario mayor. Minero, me dice, parece el agua. Doña de tres empresas mineras, por si acaso. Y no puede quedar Chico Calabra. ¿Con cuánto matamos, Eric? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Salta todos los chilevines Salta todos los chilevines con 100 mil dólares Caramba Muchas gracias Adelante, adelante Y ahora con quién estamos Ahí estamos compadres Empresario Comparero Empresario Comparero 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 Para la manta nueva Llévate la rata de licuina Por favor Para la manta nueva Para la charlina En total 200 mil dólares Caramba Muchas gracias 200 mil dólares Hay que estar a los compadres Que ya de hoy También presentes En este bonito corte de pelo Cristaliz Santiago Y ahora con quién estamos Compadres de la madrina De la madrina Ahí estamos compadres de la madrina La madrina con quien tenemos La madrina del corte de pelo grande Adelante, adelante Señores Que visita la rata de licuina Para la nueva banda Gracias Los compadres Allá Callamos de rinco por favor El bloque de los compadres ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Poto por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Atendo Atendo kelip 200 mil dólares Muchas gracias Muchas gracias demonic Vengan Vengan Aten всего Vengan 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 El señor Héctor, mi esposa, con cuantos, con cuantos Y el señor Héctor, mi esposa, 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 con cuantos Y el señor Héctor, mi esposa Y el señor Héctor, mi esposa, con cuantos Y el señor Héctor, mi esposa, con cuantos Y el señor Héctor, mi esposa, con cuantos Y el señor Héctor, mi esposa Y el señor Héctor, mi esposa, con cuantos Y el señor Héctor, mi esposa Y el señor Héctor, mi esposa Y bueno, muchas gracias Espero que lo disfrutan Saludos Saludos Indicinente Unas palabras Unas palabras Lo que podría decirle, no se Estoy emocionado Que el señor José, el padrino de acá De mi vecados Bueno, mi primer vecado Y en este, mi primer compromiso también Y en verdad agradecer a toda la familia, la familia que me ha invitado, mi pareja, a todos en general. Muchas gracias en verdad. Roger, vamos. Muchas gracias, Vitorino. A ver, algo de repente puedes al respecto. Bueno, al respecto de toda la fiesta que ya ha culminado, tradicional corte de pelo, compra de lana de becuña, quiero decir, agradecer a todos los que están presentes aquí, también a mi compadre nuevecito, que es jovencito, un jovencito, uno jovencita, mi compadre. Los voy a tener en mi corazón, pero también los tengo en mi corazón a todos los que están aquí presentes. Sí los voy a tener. Máquino a Roger, por la filmación que tiene aquí, los voy a tener presentes siempre en mi corazón. Y un saludo a todos los que están aquí. Un saludo a todos. Bueno, mi hija, que ha sido madrina de corte de pelo, me siento muy emocionada con todos mis compadres, mis ahijados, mis compadres, cuñados, mis hijas. Lo tengo muy agradecido y la voy a llevar siempre en el corazón. Mi hija, que ella es marinera y su pareja va a ser, él es el ejército, es de tanto corazón. Y estoy muy emocionada y agradecida por mis compadres, comadres, que ellos me han brindado su ausencia de todos. Muy agradecido. Me siento muy emocionada, señor. Gracias. Muchas gracias, Marta Lina. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver. Sí, unos cuantos saludos tal vez. Saludables. A ver, a ver, a ver, unos saludos. Un saludo especial. ¿Qué te cuento, pues? Brindar. Darles un saludo especial para el niño. Bueno, ¿no? Felicitar a sus padres, que bueno, tienen el cariño de darles su primer año. De festejo. Y bueno, felicitar a todos los acompañantes, que estamos acá reunidos por ese día tan especial. Yo me siento muy feliz y espero que sea en buena hora. La verdad, este, es un hijau muy pequeño. Y es un primer hijau muy bebé. Y la verdad, espero que sea en buena hora, que todos se sientan felices. Yo me siento muy agradecida, muy feliz de estar acá y, bueno, divertirse, ¿no? Porque en días como estos, solo, quién sabe, hoy ya estamos acá y mañana, quién sabe donde estemos. Solo nos llevamos la felicidad que llevamos en el corazón y lo que nos decimos hoy. Así que, gracias a todos. Muchas gracias, señorita. El corte pelo. Y mi compadre Cito Calatayo, de su hija, ¿no? Una linda diversión, como lo ven en la pantalla. Acá mis compadres, compadre Néstor, todos. Bonita, bonita fiesta. Bueno, bueno, buenas noches a todos, a todo el Perú, ¿no? A todo el Perú, a todo el Perú, a todo el mundo. Buenas noches, buenas noches. Mira, esta fiesta estamos celebrando, estamos celebrando con mucho cariño. Por mi padrino, por la familia, por la familia, por todos ellos. Mira, la fiesta me gusta, estoy en Puno yo. Yo soy Luciano Lerba Pancas. Acá mi primo, mi tío. Gracias. Mira, gracias a todos ustedes. Por eso sí, me gustaría estar. Puno, chévere. Revientense, amigos, compañeros, paisanos, todo el mundo. La fiesta es muy grande en Puno. Yo vengo a Arequipas, pero estoy ganando una vida, una divertición muy grande. Pero gracias a Roger. Acá mi esposa está bailando. Acá mi familia. Galindo, estamos acá. Acompañando a todos. Gracias. Yo me despido con ustedes siempre y vayan compartiendo esta bonita fiesta. Puno es Puno. Arequipas, Arequipas, Lima es Lima. Hay que saber respetar. Gracias. Me despido con un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. A ver, una bolita. ¡Salud! ¡Salud Puno! ¡Salud Puno! ¡Salud Puno! ¡Salud Puno! ¡Esa va a tener cita! ¡Ay, Kevin! ¡Allá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.